Cigarrillos que mamá me esconde, ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada, pero escucha lo que tengo que decirte Ay, que no me conformo, me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos Y a ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no doy por ti a medio de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte Todo por un error, error que es de los dos Y hoy me lo pego por ti queriendo beber contigo Pensando sin ti, como es que yo vivo Intentándote olvidar, otra vez me salió mal Si esta noche bebiendo a mi vida con llamar Es que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujas las nubes Sé que fallé pero perdóname Porque no doy pa' olvidarme de usted Y no pregunte por mi vida O olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y preferí seguirte Solo por un error, error que es de los dos Que mamá me esconde Ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no voy por ti a mi vida Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y decidiste irte Todo por un error, error que es de los dos Y hoy me lo pego por ti Queriendo beber contigo Pensando sin ti Como es que yo vivo Intentándote olvidar Otra vez me salió mal Si esta noche viviendo A mi vida con llamar Y es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no doy pa' olvidarme de usted Y no pregunte por mi vida No olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y preferíse ir Solo por un error Y error que te gustó Que mamá me esconde ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname ¿Por qué no voy por ti a medio de usted? Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y decidiste irte Todo por un error Error que es de los dos Y esto es Chupo Bronte Y Manuel Turizo compadre Y hoy me lo pego por ti Queriendo beber contigo Pensando sin ti Como el que yo vivo Intentándote olvidar Otra vez me salió mal Si esta noche viviendo a mi vida con llamar Es que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujan las nubes Sé que fallecero, perdóname Porque no doy pa' olvidarme de usted Y no pregunte por mi vida No olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y preferiste ir Solo por un error Y error que tengo dos Que mamá me esconde ya sé que es de madrugada Y no sonora sea llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay, que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no doy pa' olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y decidiste ir De todo por un error Error que es de los dos Y hoy me lo veo por ti Queriendo beber contigo Pensando sin ti Como el que yo vivo Intentándote olvidar Otra vez me salió mal Si esta noche viviendo A mí me da con llamar Es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo a las nubes Sé que fallecero perdóname Porque no doy pa olvidarme de usted Y no pregunte por mi edad O olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y preferiste ir Solo por un error Y error que tengo dos Que mamá me esconde ya sé que es de madrugada Y no sonora sea llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo a las nubes Sé que falle pero perdóname ¿Por qué no voy por ti a mí de usted? Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y decidiste irte Todo por un error Error que es de los dos Y hoy me lo pego por ti Queriendo beber contigo Pensando sin ti Como es que yo vivo Intentándote olvidar Otra vez me salió mal Si esta noche viviendo A mí me da con llamar Y es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo Si miro hacia el cielo te dibujan las nubes Sé que falle pero perdóname Porque no doy pa olvidarme de usted Y no pregunte por mi vida No olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y preferiste irte Solo por un error Y error que tengo dos Que mamá me esconde ya sé que es de madrugada Y no sonora sea llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no doy pa olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y decidiste irte Todo por un error Error que se los dos Y esto es Chupo Fronter Ivanoel Turizo compadre Yo me lo pego por ti Queriendo beber contigo Pensando sin ti Como el que yo vivo Intentándote olvidar Otra vez me salió mal Si esta noche viviendo a mi vida con llamar Es que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo a las nubes Se que falle pero perdóname Porque no doy pa olvidarme de usted Y no pregunte por mi vida O olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y preferirte irte Solo por un error Y error que te gustó Que mamá me esconde ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no doy pa olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte Todo por un error Error que es de los dos Y esto es Chupo Bronte Y Manuel tu riso compadre Y hoy me lo pego por ti Queriendo beber contigo Pensando si no No Gracias por ver el video. 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 Y eso es... Grupo... Bronde... ...